Discúlpame, Francesca, pero... Perdón, chef, perdón. Déjeme aclarar este malentino. ¿Qué haces con ese panel? Chivolo, ¿no sabes respetar trabajo ajeno? Ay, Diosito, ayúdame, por favor. Te estoy hablando a ti, por lo menos da la cara, ¿no? ¡Chivolo, ven acá! Para, 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 ya. No es necesario que sigas con esa vaina. Eh, ¿seguro? Porque voy por el 2021, ¿ah? Todavía... O sea que ustedes... Ustedes piensan que debo terminar con la patria. ¡Y no va a ser! ¡Machistas! No sea la mejor opción para la Corporación Maldini. Alesia no es enamorada de Jimmy González. Discúlpame, Francesca, pero... Perdón, chef, perdón. Déjeme aclarar este malentendido. No sé si es la mejor opción. ¡Gott. ¡Gott. ¡Gott.